hoy es el día del impacto final todo es inminente y yo estoy preparado perdón es que tenía una red en la mano y he dicho ojalá pudiera cogerlo al uso para tenerlo siempre para mí la verdad es que no os voy a mentir estoy nervioso y tengo miedo chicos nos veremos en el más allá última foto está la última selfie es un placer de toda la gente de carmen estar junto a vosotros aquí en un minuto si vamos a morir igualmente porque no nos vamos a una colina y vemos el espectáculo juntitos vamos a morir ojalá que llegue un fogonazo y muramos pero juntísimo un minuto un minuto como que abre y que abre 5 minutos abre que nos morimos estoy yendo le abro le abro entrad para la zona principal rápido corre 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 no calma con las uñas mangel entra al bunker no pero no abras me da igual lo busco está muerto mangel enterro skin madre mía que desastre ya nos ayuda en el pueblo para buscar sus supervivientes que es esto chaval que se abre que se abre el suelo que se esta abriendo el suelo que se esta abriendo el suelo eeeh venid cambio venid al centro hay un agujero negro socorro no puedo salir auron aquí arriba dame la mano voy a morir auron auron la mano auron 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 me tengo que ir vete 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 con dignidad nooo 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 willy 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 tío tengo todos mis objetos encima eres imbécil de verdad nooo 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 nooo